Bien, pues buenas tardes y vamos a cerrar estos encuentros con la intervención del profesor Ignacio Enares Cuellar. Particularmente para mí es una satisfacción presentarlo porque no solamente es amigo, sino que además es profesor admirado. Tampoco es la primera vez que lo presento y de nuevo no es tampoco la primera vez que viene a Cádiz y por supuesto será la última, ya que siempre ha estado atento a todas las peticiones que le hemos hecho tanto desde lo que sería el área de Historia del Arte como otras áreas, grupos de investigación y en general todas las facultades de Filosofía y Letras. Él es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, director del departamento, también de la Universidad de Granada, un departamento de Historia del Arte muy amplio que lleva a su vez dos especialidades, de Historia del Arte y la de Bellas Artes, y ha centrado su, aparte de una larga labor docente, ha centrado su investigación fundamentalmente en el campo de las ideas, de las ideas estéticas, del pensamiento de las ideas estéticas. Ha escrito sobre teoría del arte, ha escrito sobre la historia de las ideas estéticas, de hecho tiene un trabajo que quizás es el que ha salido en el año 2003, que recoge la mayor parte de todos estos trabajos previos y todos esos estudios previos, que se llama Historia del Arte, Pensamiento y Sociedad. Sin embargo, como digo, su labor, al igual que la docente sobre investigaciones, es muy amplia. Ha tratado también el tema, podemos decir, monográfico, divulgativo, una historia del arte neoclásico. Ha trabajado también la historia del arte de Granada, en su tierra, en una arquitectura mudéjar granadina. Ha trabajado también en distintas facetas, la rejería, la historia eclesiástica. Tiene un trabajo también muy interesante, y además en el sentido de ya tratar temas más de actualidad, como es la protección del patrimonio histórico en la España democrática. Es experto también en la cultura artística del franquismo, y entre sus trabajos hay un libro en el cual yo, orgullosamente, me voy a citar, porque pude, me dio, tuve la suerte de participar y que además fue, no solamente son las actas de un congreso, tengo un recuerdo magnífico de ese congreso en Melilla, no sé si te acuerdas, en el año final del siglo pasado, pudo ser sobre el 99, y del cual salió un magnífico libro que es Arquitectura y Modernismo del Historicismo a la Modernidad. En fin, simplemente darle la palabra al profesor Ignacio Enare con un tema tan sugerente como los lenguajes naturales, los lenguajes artificiales, una hermenéptica romántica. Muchas gracias, Juan Ramón. Resulta muy difícil expresar la emoción que supone para mí la invitación a estos encuentros, a los que acudí por primera vez en los 80 del siglo pasado, en el año 86, y que constituyó para mí el encuentro de un espacio en el que se realizaba un valioso modelo de simpatía intelectual. Entonces, ni la ilustración ni el romanticismo interesaban casi, y mucho menos en el ámbito de la historia del arte. Y al mismo tiempo fue el lugar donde encontré la más especial y generosa forma de amistad. Quiero confesar que esta intervención se ha preparado en medio de la mayor de las incertidumbres, porque viene a concluir una jornada de reflexión y debate que, a vida cuenta de la tradición de los encuentros, han sido, por la muestra que he tenido la ocasión de escuchar esta mañana, unos encuentros del mayor interés crítico, del más alto interés crítico. Han sido mis obligaciones con la Universidad de Granada las que no me han permitido asistir. Ayer estaba ayudando a clase a las ocho y media de la mañana, así que lamento no haber podido estar aquí. Lamentando esta circunstancia, solo puedo aspirar a que mi participación logre algo de pertinencia, no desafine del conjunto de lo aquí debatido y sugiera, pueda permitir sugerencias para claves de interpretación de la cultura de la época. Quiero disculparme, en primer lugar, por la de usted con que titulé esta intervención. Tiene hasta un tufo pedante. Pero fue lo primero que me salió cuando… Además, pensé en Hamann inmediatamente. Lo primero que me salió cuando me dijeron cuál iba a ser el tema de los encuentros. Y a lo mejor podría haberla titulado arte contra conveniencia política, podría haber sido, o la cultura fuera del decoro, fuera de la tiranía del decoro, al margen de la tiranía. Habría ser, a lo mejor, para las actas, cambia la titulación. La propuesta me motivó inmediatamente porque responde a una de las principales cuestiones de la cultura moderna. Un paradigma, el salvaje o el gusto de lo primitivo, recurrente en toda la modernidad, en la que la búsqueda de una humanidad nueva en lo moral y lo poético, constituye el núcleo de una poderosa corriente que, a través de episodios singulares, se desarrollará desde la ilustración a las vanguardias. Provisionalmente, podría calificarse la correspondiente a la época ilustrada y primorromántica como una escritura del deseo. Un modelo alegórico teñido por la utopía. Pese a lo adusto del título, como digo, creo que una ligera aclaración tal vez pueda conjurar la amenaza de su enunciado. Quien les habla es un historiador del arte más constante que ha acertado, que se ha dedicado con más constancia que ha acerto durante cuatro décadas a una pasión crítica, a la de interpretar la función y los modelos del arte en el periodo que nos ocupa. Una centuria esencial en la cultura de la subjetividad moderna. Por todo ello, la ocasión que Cádiz nos ofrece la hemos estimado como la más oportuna para, una vez más, intentar una aproximación a la filosofía de la cultura de la que nace la influyente matriz estética romántica. Y a una de las cuestiones esenciales del momento histórico, la relación entre tradición y deseo, la negación de la primera, pero sin que se consume su superación histórica. La cualidad prevalente en la mayor parte de los episodios que vamos a contemplar es el nihilismo. En el frontispicio de esta intervención me gustaría invocar a uno de los grandes historiadores contemporáneos del pensamiento. El mundo en el que yo he terminado moviéndome es el mundo de la historia de las ideas, esencialmente, que es Jean Hégard, que publicó un libro espléndido que ha por título La idea de la naturaleza en Francia en los orígenes de las luces, en los orígenes de la ilustración, que se cuestionaba si alguna vez había existido un primitivismo auténtico. La cita es larga, pero enmarca lo que va a ser el desarrollo de esta intervención. Dice lo siguiente, el del siglo XVIII, referido al primitivismo, en todo caso, responde a una realidad no histórica, sino polémica y alegórica. Su rechazo de los valores agotados se acompaña de un esfuerzo por imponer los nuevos. Es verdad que el acento en los temas primitivistas es particularmente nostálgico cuando orquestan la crítica social más avanzada. Se concibe que las víctimas de un orden social injusto, aplastadas a la vez por el orden señorial y el capitalismo naciente, se inclinen a soñar en un tiempo en que se ignoraba la funesta distinción del tuyo y el mío. Pero entre ellos la tesis primitivista no es, no obstante, tan radical que no incluía más o menos a su contrario. Y Gusso, que opone la inocencia del hombre natural a la corrupción del hombre civilizado, se guarda mucho de proponer un imposible retorno a la simplicidad de los primeros tiempos. Es una lucidísima reflexión. Los primeros modernos, como tituló Joseph Ricoeur a los arquitectos y a los hombres de cultura del siglo XVIII, se sienten al mismo tiempo los nuevos primitivos. Eso es mío. El prestigio de lo salvaje se acuña en un siglo de revolución epistemológica, de fundamentación del conocimiento moderno, bajo la luz del paradigma newtoniano. No de una manera gratuita, Newton va a ser bautizado por sus contemporáneos como el filósofo natural. Dos razones esenciales, y además esta mañana se han glosado admirablemente en relación a Hama. Dos razones esenciales se perciben en esta voluntad de un nuevo inicio del pensamiento y el arte. De un lado, la crítica de todo modelo de autoridad en cultura. Y la otra, que es muy próxima, la libertad del arte. Los modelos y valores de la cultura clasicista se consideran al servicio del unitarismo en pensamiento, de fundamentación escolástica y metafísica, del autoritarismo político y de la ortodoxia en todas sus formas. Tales intereses habrían corrompido el ideal antiguo. Lo habrían desvirtuado en un cosmopolitismo negador de la naturaleza humana. Unos códigos dominados por la conveniencia política y unos lenguajes desvitalizados. Todo a maneramiento. Este es un término que luego vamos a analizar en Diderot, en la antropología diderotiana. Los lenguajes convencionales del artificio de lo establecido son el vehículo de la autoridad en el pensamiento y la cultura. Un rígido corsé que reduce la vida a etiqueta cortesana. Lo que estamos analizando es la contradicción cultural fundamental del despotismo ilustrado. Es lo que vamos a ver. De ahí la necesidad de peregrinar a los orígenes, de reencontrarse con las fuentes naturales de la cultura, remontar del clasicismo cortesano y contrarreformista a la antigüedad, a la noblez Atenas, a la sobria Roma republicana y aún a lo primigenio encarnado por el paradigma salvaje. La reclamación de la primacía de los lenguajes naturales es esencial para el proceso, esta es la segunda parte, de la libertad artística, que será central en la conformación de la subjetividad moderna. La emancipación del arte, de la dependencia milenaria en Occidente. Occidente tiene una larguísima tradición artística, pero una bajísima estima de los modelos de la creación que se mantiene durante más de dos milenios, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVIII. El arte en dependencia constante de la metafísica o de la trascendencia, en un estado de indistinción dentro de los grandes discursos filosóficos o religiosos, sobre todo de su consideración finalista, hay que liberarlo, sometida a determinaciones extraartísticas de naturaleza político-religiosa o moral. Frente a ella, el arte como lenguaje natural de la emoción sensible y del deseo inicia una nueva deriva hacia la autonomía, hacia su cualidad autotélica, una finalidad sin fin en la definición kantiana. Tales tensiones se van a hacer patentes desde lo antropológico o lo político a lo filológico, la filosofía de la historia y la cultura estética, pudiendo manifestarse como propuesta de nuevos códigos lingüísticos, nuevos estilemas poéticas liberadas de la tutela del decoro o un completo sistema de teoría del arte fundado en las categorías del genio y el sublime. Todos estos aspectos, desde la antropología a la filosofía de la cultura, la estética o incluso los nuevos debates estilísticos, los nuevos estilemas que se ponen en circulación en la cultura artística de entre 1750 y 1800, los vamos a intentar condensar en un relato, o más que relato, en un ensayo de relato, y espero que al final no quede solo fragmento, la sensación del fragmento. Gisdorff, en su análisis de la conciencia romántica en el siglo de las luces, se ha hablado del importante proceso de especialización de los lenguajes de la cultura, valorando el momento histórico en el que las formas, los colores y sonidos, así como las experiencias contingentes de la vida afectiva, pasión, dolor, nostalgia, se convierten en realidades específicas e insustituibles. Dejan de ser un lenguaje cifrado, cuyos términos resultan más o menos reducibles unos a otros en virtud de una homogeneidad esencial, sino un conjunto de datos, cada uno de los cuales evoca un sentido que posee en sí un valor exclusivo. La renuncia a los principios eminentes, y ahora vamos a tocar de nuevo a Haman, la renuncia a los principios eminentes del racionalismo, coloca el orden sensible como una dimensión de inentendibilidad que incluye la actividad humana y renuncia a la eficacia del lenguaje universal que ahora se cuestiona. Aquí se hallan los inicios de la filología moderna, la crítica del lenguaje como institución al que se considera un rasgo aproximativo y arbitrario, pretendiéndose una nueva afirmación del hecho lingüístico, en lo que coinciden Rousseau y Haman, que significan un origen sentimental del mismo, señalando que la emoción precede al lenguaje de acción y reflexión, y que el lenguaje institucional es producto de la desnaturalización de la realidad humana en el hecho de cultura. En cuanto a epistemología, el modelo filosófico-cultural, así esbozado, va a encontrar su correspondencia en el discurso preliminar de la enciclopedia, donde D'Alembert sistematiza las funciones del pensamiento en un cuadro de inspiración bakoniana, donde se muestra la razón generadora de la filosofía y la ciencia, al lado de la memoria que está en la génesis de la historia y la historia natural, mientras que la imaginación generaría la poesía y las artes. Jan Starovinsky, el feliz hermeneuta de Rousseau, en un libro magistral que es su Jan-Jack Rousseau, subtitulado La transparencia y el obstáculo, donde ejerce a la vez de biógrafo, autobiógrafo, prácticamente, yo precisamente voy a resumir los pasajes que dedica a la muerte de Gilly y hermeneuta, hace todas las funciones posibles. Analiza el estadio último del rechazo de los lenguajes establecidos por parte del ginebrino. Lo paradójico afirma que resulta que un literato tan brillantemente dotado, que además confiara su proceso de autoconstrucción frente a la sociedad contemporánea, desarrollara la más extrema hostilidad frente a la escritura, a la que considera doble e insufrible mediación ante la realidad, la segunda tras la palabra, y se entregara a la búsqueda de la comunicación inmediata, la del gesto, sustitución de la palabra por el gesto, superación a la vez de la palabra y la escritura. Esto va a tener en el ámbito de la filología y la filosofía de la cultura un valor extraordinario, puesto que representa su inconciliable oposición al despotismo ilustrado. Y como yo no estoy autorizado tanto para hablar de Rousseau, sí puedo hoy hablarles de la trascendencia de Rousseau, haciéndole una cita que seguro que será desconocida, que es una crítica política de Rousseau en la España del despotismo ilustrado. Y va a ser muy interesante. Corro el riesgo, desde luego, de incurrir en un delito de lesa erudición, al someter a su consideración un olvidado episodio académico, la Academia de San Fernando, protagonizado por un cortesano servidor del despotismo ilustrado, don Eulalio de Guzmán, el conde de Teba, sí olvidado en el ámbito de la cultura artística, bastante notorio en el de la historia política e ideológica, por otra parte, por su posición antiilustrada, manifiestamente antiilustrada. En un solemne discurso, en la solemne oración, en la entrega de premios en la Academia de San Fernando, se expresa en sus palabras todo el horror que producía entre los defensores del reformismo autoritario, del pragmatismo, la crítica roussoniana de la cultura. Lo cito tanto por su significatividad como por ser prácticamente desconocido. Dice lo siguiente. El autor mismo del discurso sobre las artes y ciencias, pronunciado en la Academia de Dijon, antes de condenar a las musas, debiera restituirles lo mucho que le han suministrado. Sobre ser inconsecuente a los buenos principios, fue también ingrato a quien le hubiera hecho digno de aprecio. Quien no ve cómo las artes bien dirigidas contribuyen mucho al bien de la nación, abriendo el camino a las sublimes máximas de la filosofía, promoviendo el bien del Estado, animando a sus miembros con ejemplos o representaciones, modo muy eficaz de persuadir, a obras heroicas que ayuden a la privada y pública felicidad. El rechazo de Rousseau, obviamente, se hace en nombre del modelo académico, que es el modelo público de cultura del mercantilismo. Aquí estábamos hablando precisamente de un monopolio, un monopolio que convierte a las artes en las productoras de decoro, es decir, del ideal ético-político de la monarquía. Este conflicto estaba muy bien historiado por, muy bien reflejado también en las obras de Antón Rafael Menz, en la edición que hiciera Azara, José Félix Nicolás de Azara, en 1780, y donde hace unas consideraciones, que además produjeron un verdadero escándalo al leerse en España, hace unas consideraciones sobre cómo debe ser la academia ideal, y entonces explica que si es malo que la nobleza no participe en la academia, peor es que lo haga en exceso. Es un alegato en favor de la libertad artística. Y posible resistirse a dar cuenta de semejante documento, que significa una hermenéutica por parte del centinela político de una filosofía de la cultura en la que se percibe una eficacia disolvente del orden político del despotismo, y que en el caso de Teba actúa las alarmas del mismo en pleno proceso de disolución del antiguo régimen, planteando con carácter involutivo una regresión en los procesos de autorreforma que la propia academia había intentado en 1792, con un activo protagonismo de Goya, al que luego recordaremos, y esta involución culmina en el plan para la enseñanza de las artes de 1799. El discurso de Teba de 1796 recuerda el cinturón sanitario que se puso el cordón frente a la revolución francesa y va a propiciar el control político, la permanente minoridad de los artistas y el sistema de premios y recompensas del que abominara Goya. No he querido multiplicar las citas de Teba, pero en un momento determinado es que amenaza a los artistas directamente, les dice quienes de verdad trabajen para el decoro recibirán un premio y quienes no tendrán también su castigo, pero así taxativamente. Una de las principales figuras intelectuales, es el filósof Denis Diderot de la teorización del salvaje en su suplemento al viaje de Bougainville, que es un discurso a caballo entre la antropología, la primera antropología, la filosofía de la cultura y la estética, un género que muestra una preocupación antropológico-cultural que también apareció en un libro que no nos favorece mucho a los españoles, ese conflicto entre las dos civilizaciones que antes ilustrabas, que es su colaboración en la historia de las dos indias de la batia renal. Se habla de que la decadencia moral corrompe el gusto y la corrupción de la civilización genera una expresión artística inacectable. Se explica que la civilización produce amaneramiento y el amaneramiento es al arte lo que la corrupción de costumbres a un pueblo. Entonces, se plantea, voy a leer una cita de cómo la civilización es capaz de desvitalizar a la humanidad original. Hay un precioso párrafo en el que habla Orou, Orou es el jefe de la tribu salvaje de Haití que recibe a Bougainville y le dice a Bougainville lo siguiente, que es una crítica fortísima de la civilización. Tu sociedad, cuyo orden tanto nos elogia a vuestro jefe, no debe ser más que un montón de hipócritas que pisotean secretamente las leyes, o de desgraciados, instrumentos de ellos mismos de su propio suplicio al someterse a ellas, o de imbéciles en quienes el prejuicio ha ahogado totalmente la voz de la naturaleza, o de tarados en quienes la naturaleza no reclama sus derechos. Orou, por lo visto, tal como lo describen tanto Bougainville como Tideó, es un hombre de 80 años que conserva todo su vigor físico, que se aparea con todas las mujeres del orbe, del pequeño orbe aquel haitiano, en fin, es un portento, un auténtico portento. Son divertidas las descripciones de Bougainville y del propio Tideó. Por tanto, lo que se hace inmediatamente necesario es recuperar el estado de naturaleza. Y aquí hay dos ideas que son importantes. La ley moral es natural y el buen arte ha de acercarse a ella. Y el buen arte, y esta es una cita que es imprescindible, ha de ser salvaje. Dice, las artes de la imitación requieren algo salvaje, tosco, emocionante y grandioso. Esto está en los ensayos sobre la pintura, en la escena, pero esto también se encuentra en la paradoja del comediante, y se encuentra también en los pensamientos extraídos de la pintura, y se encuentra también en las reflexiones sobre la poesía. Hay una diferencia, ¿verdad?, hay una diferencia fundamental entre Diderot y Ousso. Diderot concluye que se puede, una vez entendida la moralidad de la ley natural, y lo bien que ésta sienta al arte, pues se la puede tomar como un elemento para la pedagogía. Es decir, procede a una domestificación y a una utilización pragmática, en un momento en que, además, él está haciendo el plan para la enseñanza en Rusia, para Catalina de Rusia, para la zarina. Y, claro, esto significa una colaboración que no se puede hallar, en el caso de Russo, con el despotismo ilustrado. Bueno, él propone un espacio para la utopía, que la mayoría de los presentes están recordando donde se situaba, en Lampedusa, en la isla feliz, en el paraíso, ese paraíso entre Europa y África. Así que, y bueno, termina concluyendo que las artes de la imitación requieren algo salvaje, tosco, y que el escenario, el paisaje, la pintura de paisaje, ha de ser agreste, solitario y salvaje. Y, a partir de ahí, la arquitectura debe volver a la cabaña primitiva, la pintura debe hablar como en la antigua Esparta, y la poesía, agreste, debe ser agreste. A veces, leyendo los salones y asistiendo al momento emocionante, emocionado, perdón, en que en 1781, ante el belisario de David Diderot, descubre al nuevo espartano en el arte de la pintura, me he preguntado qué habría experimentado el filosof si hubiera accedido al arte de Goya. ¿Cuál habría sido su valoración? Si lo habría considerado suficientemente alejado de la corrupción civilizadora, lo suficientemente salvaje. Por ello, he decidido incluir una breve referencia. Lamento que, a lo mejor, les quede la impresión de que hay muchas cosas, demasiadas cosas, pero, bueno, es una licencia que con los años uno puede permitirse. He decidido incluir una breve referencia a un episodio de todos conocido, el que representa el discurso de Goya a la Real Academia de San Fernando, acerca de la forma de enseñar las artes plásticas de 14 de octubre de 1792. Un cuidadoso alegato, en el fondo y en la forma, contrató a un pendolista, para que quedara muy bien escrito, con ecos de un modernísimo documento destinado a la organización post-revolucionaria de la enseñanza artística en Francia, el Tratado de Antoine Quatremer de Quincy, de 1791. Goya rechaza orgullosamente, este es el antiteba, orgullosamente la tutela política, la minoridad de los artistas y aspirantes a tales, pidiendo que se destierre toda sujeción civil de escuela de niños. Comillas, preceptos mecánicos, premios mensuales, ayudas de costa y otras pequeñeces que envilecen, perdón por el lenguaje, pero es el 18, y afeminan un arte tan liberal y noble. Y viene después un argumento importante que habría hecho muy feliz, sin duda a Didero dice, daré una prueba para demostrar con hechos que no hay reglas en la pintura y que la opresión o obligación servil de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino es un grande impedimento a los jóvenes que profesan este arte tan difícil que toca más en lo divino que en ningún otro. El que más se haya acercado podrá dar pocas reglas de las profundas funciones del entendimiento que para esto se necesitan, ni decir en qué consiste haber sido más feliz, tal vez, en la obra de menos cuidado, es prodigioso como crítico, que la de mayor esmero. Que profundo e impenetrable arcano se encierra en la imitación de la divina naturaleza, que sin ella nada hay bueno, no solo en la pintura, que no tiene otro oficio que su puntual imitación, sino en las demás ciencias. He troceado cosas en el centro, es una licencia que luego, cuando se publique, quedará perfectamente reflejada. Inmediatamente ocurrieron los cuadros de Capricho e Invención y un segundo manifiesto del arte y la imaginación modernos en el impresionante prospecto que publicita la venta de los Caprichos en 1799. Increíble contribución del genial artista al entendimiento de la creación artística moderna y la ilimitada libertad de la imaginación aparecido solo nueve años después de la crítica del juicio kantiana. Siempre he visto en Goya a un filósofo moderno, intérprete privilegiado de los procesos de conformación de la creación de toda la modernidad, el genio como Goya, el genio lo he puesto con mayúscula, es del genius, la gran categoría madre de la modernidad como Goya, demuestra que nada tiene de ignaro, aunque sienta y exprese la naturaleza y la humanidad en la forma más ilimitada. Y he hablado antes de que puede haber detrás, se puede manifestar como antropología, se puede manifestar como filosofía de la cultura, esta idea de los lenguajes naturales y de lo salvaje, y también como un estilema, un estilema además decisivo, un modelo de estilo en la cultura artística que va a trascender todo el 800 y que nos pone en relación con el sublime. Es un modelo de la más alta significatividad como el historicismo gótico, el Gothic Revival. Aquí resulta imposible e improcedente un análisis historiográfico completo, por lo que nos ceñiremos a una cita que tiene todo el color de época y profundiza en los valores sentimentales y estéticos del neogótico como lenguaje natural. Y vamos después, a continuación, a revisitar al siempre modélico jovellanos en un ejercicio de semántica histórica sobre algunos textos de la filosofía de la cultura epocal. Fue precisamente el fundador, además de la Escuela de la Historia de las Ideas, de la History of Ideas, la corriente historiográfica que publica todavía un espléndido journal que yo visito asiduamente por su extraordinario interés, Lovejoy, estoy hablando de A.O. Lovejoy, una figura interesantísima y fue el quien en un libro clave, se llama The First Gothic Revival, y el primer neogótico y el retorno a la naturaleza donde estableció esa simbiosis que existe entre el historicismo gótico y los lenguajes naturales, o el historicismo gótico como un lenguaje natural. Y voy a hacer una larga cita, voy a leer una larga cita, que es la del obispo Wilburton, en una nota a una de las epístolas de Pope, que dice lo siguiente, dice, y salimos otra vez nosotros, el paradigma español, el paradigma cultural español, ahora visto por los ingleses de la primera ilustración, dice, cuando los godos invadieron España, establecieron una nueva especie de arquitectura desconocida por Grecia y Roma, fundada en principios originales e ideas de una nobleza más grande que las que habían alumbrado la magnificencia clásica, porque estos pueblos nórdicos, habiéndose acostumbrado durante las tinieblas del paganismo a adorar a la divinidad en el corazón de los bosques, cuando su nueva religión exigió templos, decidieron ingeniosamente hacerles semejarse a los bosques tanto como les permitía la distancia de la arquitectura. Y el arte y la habilidad con los que ejecutaron este proyecto se manifiestan cuando se considera que nadie ha contemplado nunca, de manera atenta, una avenida de grandes árboles por encima de él, que ello le hiciera de inmediato, sin que ello, perdón, sin que ello le hiciera de inmediato, evocar la larga perspectiva que ofrecen las catedrales góticas. Esto es un topicazo que se convirtió de inmediato, como señala Lovejoy, en un verdadero manifiesto, siendo como es un lugar común, se universalizó y fundó todo un paradigma filosófico-cultural, un paradigma de la filosofía de la cultura. El historicismo gótico entre nosotros será interpretado por una de las figuras que encarnan más admirablemente la ejemplaridad moral del reformismo ilustrado en España. Y, asimismo, el peso que ejerció la constante autocensura y las extraordinarias limitaciones de la acción reformista en el interior del despotismo ilustrado español. Es una… los límites son extraordinarios. Yo recuerdo que, además, escribí uno de los libros más tristes que se haya escrito nunca en este país, dedicado a la teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo era entonces un joven muy radical, muy radical, y sufrí una tremenda decepción al no encontrar un paisaje similar al Ausglerum o al Enlightenment ni a las luces francesas. Luego, esa primera terrible impresión se ha dulcificado y hoy soy consciente de que ese reformismo representaba una actitud de gran ejemplaridad moral y supuso muchos riesgos políticos porque los adversarios eran temibles. E incluso la historia posterior lo vino a demostrar, lo vino a probar. La etapa, la fe moral, perdón, y pedagógica en todos los planos de la vida pública, el pensamiento y la cultura, son las señales que identifican la escritura del primer Jovellanos. La del periodo de su Gothic Revival, de su historicismo gótico, que se desarrolla en la cruel e injusta prisión de Belver entre 1801 y 1808, se corresponde con el desencanto de la sociedad del despotismo ilustrado, de sus modelos políticos y culturales. Es un reformista desencantado el que escribe en Belver. La paradoja de la coexistencia en el tiempo, de las últimas formas del autoritarismo político y las primeras de la modernidad intelectual y la conciencia lacerada de su difícil superación. Este historicismo y la propuesta estética que lo acompaña, natural por anticlásica, estará obligado a decantar los ideales ilustrados tan impregnados por las ideas del poder ante los acontecimientos revolucionarios. La época asiste a un proceso de disolución de la unidad de las fuerzas políticas que habían actuado aliadas en la crítica ideológica y política de la sociedad estamental y de aparición de otras fuerzas nuevas a raíz del proceso revolucionario. El propio Jovellano va a verse liberado de su cautiverio, absuelto de la injusta condena por circunstancias nada deseables desde su perspectiva de lealtad a la corona, absoluto patriotismo y hondo y convencido reformismo inmoral y social, como serían las derivadas del motín de Aranjuez o la juración de Bayona. Debiendo a poco de ser liberado de Belbert, renunciar al cargo ni deseado ni consentido de ministro de José Boraparte. En la estela de la polémica que enfrentará a Diderot y D'Alembert con el conde Cayli, es decir, a los representantes del pensamiento arqueológico filosófico, que se consideran a sí mismos Diderot y D'Alembert, y frente a Cayli, al que consideran un anticuario, polvoriento, polvoriento, y que ha historiado extraordinariamente Sekhne, según la cual los primeros alcanzarían a entender el espíritu de los antiguos, el verdadero espíritu de los antiguos en su arqueología, y el segundo, con su antiguariado, solo llegaría a reunir los desechos, la basura de la antigüedad. Se hace necesario constatar el modo en que Jovellanos, elevándose por encima de su poderosa erudición, va a imponer en su reflexión estética de este momento, el modelo de los lenguajes de la emoción y el deseo, el rechazo de las incómodas e insuficientes mediaciones del lenguaje racional, de la convención y la conveniencia. La propuesta jovellanista reside en la importancia acordada a los aspectos subjetivos de la valoración del monumento, basados en la consideración del mérito artístico, en el ejercicio de las facultades de apreciación del moderno dilitante, del gusto, es decir, este es un viaje del decoro al gusto, facultad natural y en los poderes de la imaginación, la más natural de las potencias, indiscernible, inseparable de la emoción. Se propone así, dice, seguir las huellas del genio y del gusto a través de los siglos, observar sus pasos y sus vicisitudes y descubrir el espíritu del arte. En un ejercicio que lo distingue, y vuelvo a citar, de los observadores vulgares que no ven en tales edificios más que sillares y molduras. Y finalmente, como se precisa en la descripción histórico-artística del castillo de Belver, sirviéndose de potencia decididamente romántica, como la imaginación iluminadora de la hermenéutica romántica y fuente de placer estético, vuelvo a citar, a vista de estas paredes nacen una de otra mil agradables ilusiones. Por otra parte, no sería muy árida y enojosa su descripción, si detenido yo en las formas de sus piedras, desechase las reflexiones que despiertan, privando a usted y privándome a mí del placer con que se recuerdan tan respetables memorias. Naturalmente, ese usted es Zeán Bermúdez, es Juan Agustín Zeán Bermúdez, otro reformista sincero y uno de los intelectuales más relevantes de la transición del siglo XVIII al XIX. La estética de lo pintoresco, el naturalismo empirista con su trascendental influencia en la crítica anticlásica de la cultura, hallará un eco de extraordinaria calidad, profundo valor hermenéutico y carácter anticipatorio en relación con los mejores episodios de nuestra cultura romántica posterior en el Jovellanos de Belver, en la carta sobre la arquitectura inglesa y la llamada ultramarina, también dirigida a Zeán en 1805, en la que hace un balance, es un profundo conocedor, y verdaderamente produce una emoción moral extraordinaria el ver el conocimiento y la lucidez con que trata la cultura más contemporánea, más estrictamente coetánea, los episodios más inmediatos de la moderna cultura en un lugar como Belver. Conoce muy bien las experiencias del neogótico, de esa locura extraordinaria de un hombre singular como Walpole, Horace Walpole, su residencia en Strawberry Hill, la obra de James Wyatt, conoce muy bien la figura de un personaje que tiene una aureola de arquitecto radical como Jane Stewart, al que llaman el ateniense, publica las Antigüedades de Atenas, lo conoce todo. Y explica la inferioridad de los modelos del despotismo ilustrado con respecto a la Inglaterra ya capitalista, pero también muestra lo terrible que está siendo el espolio que el capitalismo inglés está llevando con respecto al resto de las naciones y el riesgo que esto significa para el futuro. Es un documento de un valor histórico excepcional, absoluto, y lo es estético. Ahora voy a dar, incluso también voy a dar una cita que solo yo he percibido, o sea, que ha sido un acto más sutil. Yo puse mucho empeño en valorar este documento porque en realidad yo he sido toda mi vida profesor de arte inglés y norteamericano. He explicado muchísimo más estética inglesa y más arte inglés que español. Y hay aquí un elemento que supone un documento estético de primerísimo orden. Tras valorar la arquitectura contemporánea inglesa, lo hace de lo que considera la contribución esencial a la cultura moderna por parte de esta sociedad. El jardín paisajístico. Es el primer análisis, pero ahora lo verán con unos valores extraordinarios desde el punto de vista crítico, con un entusiasmo y una conciencia estética clarísimos, clarísimos. Dice lo siguiente. El objeto de este arte, del jardín paisajístico, es reunir en un local determinado algunos o muchos de los diferentes objetos que la naturaleza presenta esparcidos acá y allá. Distribuirlos con orden y método, combinarlos con inteligencia y gusto, reducirlos a unidad y dirigirlos a producir un fin. Pero este fin es tan nuevo como noble y digno del ingenio humano porque es del todo sentimental. Los subrayados, ya los verán en la publicación, son míos y yo lo advierto. No se trata en estos como en los jardines comunes, son los franceses, son los de Lenot, de recrear solamente la vista, sino también de, subrayado de nuevo, interesar al corazón. Él habla de un jardín del corazón. Trátase de excitar con él por la impresión de los objetos aquellos sentimientos que más le agradan, agitan o conmueven. Después de escribir esto, he venido en el bus desde Granada, larguísimo, itinerario, eso es otra jornada en sí, he venido con la gran novela del jardín romántico, con las afinidades electivas de Goethe. He vuelto a releer, estoy releyendo, a las afinidades electivas. En la misma carta se ocupa con admiración de los viajes pintorescos, de los viajes de Gilpin, y al comentarlos construye con su análisis la estructura del discurso que en el 800 iba a llevar a cabo el descubrimiento pintoresco de España. Una citita nada más, y con ella casi vamos a concluir. Terrenos solitarios y desiertos, campiñas pobladas o cultivadas, montañas, rocas o precipicios, ríos, lagos y cascadas, ruinas de monasterios, castillos y sepulcros, y en fin, cuánto la vida descubre de sublime y raro por su belleza, su gracia, o bien por su misma horridez. Todo se ha descrito y grabado con aquella diligente magnificencia que solo se podría esperar de tan industriosa y opulenta nación. Después va a decir, pues que se dediquen a esto, pero no es polien, por favor, no es polien más. Este elvador de este pensamiento de jovellanos fue reconocido por la gente de recuerdos y bellezas de España. Aquí había una cita de Pablo P. Ferrer al respecto, pero ya no la voy a leer. Y quiero que se considere esto un brevísimo ejercicio de reflexión con un mero carácter aproximativo a un problema central de la antropología, la filosofía de la cultura y la estética sobre un objeto crítico esencial y una época hacia la que todos los presentes compartimos la pasión y la convicción inextinguible de su permanencia, influencia y hasta recurrencia, más allá de cualquier límite cronológico o estilístico establecido. Gracias. Sí, estoy encantado. Brevemente, si alguien quiere hacer alguna observación o plantear alguna cuestión. El profesor. Espero que no haya sonado a fragmento, a puzzle. Es un puzzle, es un puzzle, pero hay una propuesta de Tafuri que dice que los historiadores del arte deberíamos de ir o delá de la forma, más allá de la forma. Y cita de Guida que deberíamos de explocionar la forma y luego descomponerla de sus partes, analizarla y luego reconstruir el puzzle. Ese es el privilegio que él otorga al historiador del arte. Así que, puzzle sí es. Levantamos la sesión. Sí. Bien, a continuación pasamos sin solución de continuidad al acto de clausura. El acto de clausura es en primer lugar el momento de los agradecimientos. Agradecimiento a los participantes en el Congreso, tanto a los que han estado en este lado de la mesa como a los que han estado en el otro lado, por la pasión con la que se ha participado en las distintas comunicaciones y debates, por la altura intelectual y también emocional, en muchos casos, de las intervenciones. Quiero destacar las dos conferencias invitadas del profesor Chartier y del profesor Ignacionares. También agradecer el apoyo de toda una serie de personas que han hecho posible esta celebración, este ritual, por una parte los moderadores de las distintas mesas, mis compañeros, el secretario de la organización, Jesús González Fisac, las dos personas que se han encargado de la logística de la sala, Javier y Alma, y luego el personal eficientísimo del vicerrectorado de extensión. ahora que hablamos ya del pasado casi, de este congreso, entraremos en las propuestas para el futuro, pero antes quería hacer brevísimamente un balance de algunos de los caminos que se han abierto quizás en las intervenciones que han tenido lugar aquí. Todo congreso que tenga una cierta fecundidad y en el que se proyecte tanta pasión intelectual como es el caso de este, pues aporta no tanto soluciones o no tanto respuestas como más bien pistas nuevas como problemas que abren una posible investigación. Algunos de los elementos que yo voy a señalar muy brevísimamente para pasar ahora a la discusión de las propuestas que quizás ha podido aportar este congreso en esa dirección es, bueno, en primer lugar poner de relieve la enorme multiplicidad de niveles de realidad histórica en la que se mueve la polaridad de civilización y barbarie que ha dado muchísimos juegos desde el discurso filosófico sobre la razón la experiencia y el discurso de la guerra el nacionalismo la dominación colonial el patriarcado la sensibilidad artística y literaria por otro lado también se ha puesto de relieve la necesidad la necesidad de trazar una semántica histórica de estos conceptos y repertoriar con mucha cautela sus distintos usos para evitar los peligros del anacronismo que siempre asedian un poco al investigador en este terreno por otra parte se ha puesto de relieve la necesidad de no entender la relación entre barbarie y civilización como una oposición estática sino la exigencia de tener que estudiar no solo los procesos de salida de la barbarie a través de las dinámicas civilizatorias que exploraba Norber Elías sino también en su misma dirección los procesos regresivos de civilización también algunas de las intervenciones han puesto de relieve las implicaciones que la discusión entre la ilustración y el romanticismo sobre esta polaridad conceptual de barbarie y civilización las implicaciones que tienen en procesos históricos posteriores se ha hablado de la primera guerra mundial se ha hablado del gran imperialismo colonial de finales del 19 y comienzos del 20 se ha hablado del nacionalsocialismo es decir la importancia de la proyección de estos análisis que se han hecho en ese periodo 1750 1850 para el presente para la actualidad también se ha puesto de relieve en las distintas intervenciones la función a la vez legitimadora y productora de subjetividades que esta polaridad barbarie y civilización ofrece en todo un ámbito variopinto de relaciones de poder relaciones de poder vinculadas a la dominación de género vinculadas a la dominación de clase a la dominación colonial a la dominación étnica a las luchas religiosas todo ese espectro se ha cubierto de un modo u otro en las distintas intervenciones y bien hecho ese catálogo ese repaso de motivos de recapitulación de pistas que se han podido abrir en este congreso pues vamos a pasar a continuación bueno con dos precisiones previas de tipo de intendencia vamos a pasar a la discusión de las propuestas las dos precisiones de intendencia la primera concierne a los alumnos que han participado y las alumnas que han participado que quieren tener el crédito por el curso estas personas tendrán que realizar una memoria lo dije al principio lo vuelvo a decir ahora y se mandará un correo electrónico tendrán que realizar como actividad una memoria con un breve análisis y valoración crítica en tres o cuatro páginas de algunas de las sesiones a las que han asistido pueden ser a todos de nuevo su participación y mis felicitaciones y queda clausurado el 16 encuentro de la ilustración al romanticismo con el tema de civilización y barbarie muchas gracias a todos gracias